Hola, buenas a todos, soy Seria y el canal LSGamingHD y estoy aquí pedo un nuevo gameplay y bueno, hoy es un gameplay de Contra Todos en Blackout 2, en el mapa de Riot y bueno, os traigo este gameplay básicamente en este comentario para deciros que voy a empezar una nueva serie en el canal que va a estar bastante guapa, ¿vale? y que creo que os va a gustar y bueno, es eso, ¿vale? es una nueva serie la cual va a ser del juego Watch Dogs en PC la voy a jugar, ¿vale? y es que quería hacer alguna en multijugador pero no va muy bien el multijugador de Watch Dogs ayer me pasé unos 15 minutos, 15 o 20 minutos esperando a que busque partida y no buscaba así que creo que no va a ir bien y bueno, lo que os quería decir, primero de todo, ¿vale? voy a decir, el gameplay de fondo, ¿vale? es una partida contra todos la cual voy combinando armas, ¿vale? me encuentro la N, me da una buena racha también llevo las caraches como anfitriona, ¿vale? digamos como la de la clase y luego he cogido una AN del suelo, así que es eso, ¿vale? luego, la serie de Watch Dogs va a ser... bueno, es que no lo quiero decir porque... porque... no sé a lo mejor lo digo al final del vídeo, ¿vale? va a estar bastante bien la serie, ¿vale? voy a empezar a subir el jueves, ¿vale? estoy grabando hoy miércoles, o sea, mañana la tendréis digo que esto no sé cuándo lo subiré y es eso, ¿vale? voy a empezar a subir el... el jueves, ¿vale? os digo la planificación que tendréis, tendréis... hoy miércoles tendréis este vídeo, ¿vale? después de otro que ya está subido, ¿vale? publicaré el otro a las... a la una y media bueno, ya lo tendréis publicado porque este es el segundo, ¿vale? este será el segundo vídeo del miércoles y después habrá otro vídeo, ¿vale? hoy miércoles también, después de este, muy importante en el cual, eh... será un vídeo de Watch Dogs, ¿vale? una persecución y tal, ya lo veréis, ¿vale? está bastante guapo y... y ahí es donde diré lo de la serie cuál es, ¿vale? en el próximo vídeo diré la serie y... y bueno, es eso, ¿vale? aquí veis la triple que me hago aquí madre mía, estaba flipando yo de aquí otra, madre mía, es que me salía todo parecía que fuera el host, pero no, porque me he unido a una partida empezada así que el host no podía ser, así que me hago una buena racha, ¿vale? y... y bueno, es eso, ¿vale? el resultado es que gano, si no, no la subiría a la partida y... está bastante bien, aunque tengo otra que no... que no... en la que no gano y... y me hago una racha bastante potente y bueno, os quería decir también el Watch Dogs, ¿vale? después de llevarlo tiempo jugando, eh... está bastante bien el juego gráficamente no es lo que me esperaba, ni mucho menos, ¿vale? ya lo dije en el vídeo de mi opinión que está en el canal ya subido no me esperaba esto, ¿vale? gráficamente y no sé si lo pueden... si luego saldrán mods que... subirán la... la... lo gráfico y todo eso pero bueno, eh... siendo en PC siempre se le pueden poner mods así que... a los gráficos un poco justitos los veo eh... lo veo como nueva generación, ¿vale? porque comparado con el GTA IV, por ejemplo un juego de dos mil... de dos mil nueve, pues dos mil diez puede ser GTA IV, sí, puede ser dos mil diez pues... se nota bastante de diferencia lo único que, claro, Wild 2 lleva el dos mil dos en desarrollo así que... son dos años de diferencia pero bueno, lo que es la jugabilidad y todo eso está bastante bien aunque... el online no... no va muy fino, ¿vale? yo no he podido jugar online aún no... no hay posibilidad de jugar online ya que ayer por la noche, martes a la... creo que era a las diez de la noche a partir de las nueve, sé que ayer unos servidores de inicio y sesión de Uplay y no podías ni iniciar sesión, ni jugar ningún juego, ni nada y... hoy por la mañana ya han ido supongo que ahora lo han arreglado, pero bueno las quejas... tenías que ver el Twitter como estaba llenas de quejas de Watch Dogs que... me parece un poco penoso que... sabiendo las reservas que han tenido, los juegos comprados ya y todo que... como es que... le falten servidores, que no lo entiendo pero bueno, eso es un problema suyo, ¿vale? ya llevamos cuatro minutos y medio de partida ya y queda bastante poco ya me hago... llevo veintiún... veintiún bajas ya y bueno, era eso, ¿vale? así que... os dejaré con música ahora, un poquito de música estas bajas finales que quedan como veis aquí me mata... osea, tenía una racha negativa, ¿vale? tenía una racha bastante negativa ahora de matar uno y me mataban o no mataban ninguno y me mataban dos veces o cosas así la cual... el resultado de la partida es un poco... más normal pero me gustó bastante la partidilla por ahí empecé, que estaba empezada ya y... y me salió bastante bien estoy bastante orgulloso de ello porque... aquí... la espalda, pues lo podía haber matado y hacer el turnón pero bueno... así que... me jodió bastante esa... esa baja que me hicieron así que nada... espero que os haya gustado, ¿vale? y... nos vemos en el próximo vídeo, chavales adiós... adiós... y... 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 Gracias por ver el video.